saludos soy josepeña tengo aquí la impresora láser hp 107 y te digo en menos de dos minutos cómo imprimir la hoja de configuración y red o la famosa página de prueba también te diré cómo imprimir el informe de error e información de consumibles el que te dice el estado del tóner el contador de impresión y cuánta vida útil le queda vamos a la acción comencemos imprimiendo la hoja de configuración y red la página de prueba procedo a preparar la impresora la enciendo presionando el botón de encendido espero que ella realice su test interno hasta que esté ready luego procedo a mantener presionado el botón reanudar cancelar durante 10 segundos y los sueltos le de una imagen de referencia en pantalla donde se ve mejor el botón posteriormente espero a que imprima la hoja de prueba y listo este procedimiento también sirve para las impresoras láser hp de la serie 100 como la 103 107 y 108 entre otras ahora continuamos con la impresión del informe de los consumibles es decir el del tóner y los contadores presionó durante 15 segundos el botón reanudar cancelar y los sueltos seguidamente espero la respectiva impresión aquí lo tenemos esto ha sido todo chao hasta la próxima chicos y chicas